Tomás Vittar, felicitaciones, Poleman de la clase 2. Comentame un poco cómo salió la vuelta. Hola, buenas tardes. Sí, fue una buena vuelta. Pudimos salir atrás de uno y agarrar una buena chupada y se nos dio, gracias a Dios. Agradecido a todo el equipo Freire que me dio un autazo, que sin ellos no estaríamos acá peleando la punta. ¿Cuán importante fue la succión para hacer la vuelta, para hacer el tiempo? Sí, veníamos todos entrecitos y levanté, dejé pasar a la delante y pude agarrar la chupada de todo el tren junto y me ayudó para hacer la punta. En lo personal, ¿cómo te vas sintiendo en esta categoría? Porque son pocas tus carreras todavía dentro de la divisional. ¿Cómo ves tu evolución? Bien, bien. En el auto me has progresado mucho, gracias a Dios. Este es el camino, hay que seguir por este camino que nos sirve mucho. Yendo un poco a lo que va a ser la serie, ¿con qué expectativas la encarás? Sabiendo la situación en la que uno está, porque está fuera de la pelea, pero también hay gente que está peleando un campeonato. Sí, así es. Justo atrás nuestro largan dos que pelean el campeonato, así que vamos a tratar a todos como iguales y seguir para adelante y tratar de ganar la serie. Tomás, gracias por estar en Mundosport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Dale, muchas gracias. Saludos al equipo Freire, a toda mi familia y a ustedes que apoyan el deporte.